Si tú puedes bailar, lugar junto al calor, tú puedes venir a mi casa No hay días compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero gritar, apoyar, a mi casa, por tu visa, mi niño, mi amigo Quiero saltar y bailar, uno compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi, taba, daba, magico Chibi, 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 ch ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video